Aquí no pan de jamón. ¿Qué te parece, mi amor? ¿Qué te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya no lo viste? ¿Ha visto? Mira. ¿Es importante 한 base en el mundo. Estos 200%. ¿Qué te parece, tío? Tasis 200%, ¿ America? ¿Chemos de un canal en Rafael ¿De acuerdo mamacita mamacita cuando tu te casas y le hagas a tu esposo un pan de jamón yo no voy a hacer una cachifa que dice que ella no va a hacer una cachifa pero eso no habita que tu crees de eso habita es una de las cosas mas interesantes de la vida cachifa tu no eres cachifa pero tu le haces a tu esposo yo creo que hombres casan a las niñas mira tu te pones bravo con tu esposo que dice? yo creo que los hombres se casan con niñas porque quieren a alguien que le cocine pero tu te peleas con tu esposo y le haces un pan de jamón y se rechuelve ahora creen que lo dije yo que los hombres se casan con las mueras para que le cachifeen que es eso? que es eso? yo lo conocí porque habita porque ella hace mucho para ti no entiendo nada que dijo que eso ella lo concluyó por habita porque te hace todo a ti habita habita quien es? quien es el que te limpia la casa? quien es el que te hace limpiar los platos? lo bueno es que lo hagan los dos unos días cocina el esposo unos días cocina la esposa pero los esposos sin obligación de nada unos días los platos uno lave el esposo otro día la esposa y se turnan Como a ti y mi papá. ¿Qué? Mamá, en la vida. Siéntate. 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 Venga, monjita, que cosa más preciosa. ¡Qué lindo! Una preciosidad. Me encantaría. No, 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 no te vas a comer eso. Papito, ¿quieres hacer training conmigo y Balú? No, porque Balú no tiene el collar puesto. No, no, no quieres caminando aquí a la casa. Pancitos amores. Me estás mandando mensaje, espérate. Y con esto va a estar mucho aquí, que tú te vas a roto. Cuando te lo puedes pensar, no pones los arruinitos. ¡Aaah! ¿Te vas a ir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no sé si ya! ¿Lo grabaste, no? ¡Lo grabado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para aquí, balas! ¡Ala, aquí está buca! ¡Palabras! Amasita, tú no quisiste ni ayaca ni bollito Ya, vamos a brindar Vamos a brindar Ese fue el juego que la pedía Vamos a brindar Vamos a brindar Sí, y le hiciste el fracaso al Quito y no al juego Amasita Salud ¡Feliz Navidad, para papá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahora el perro con la novia que es el lado mío Vamos a brindar la comida ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.